Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Bien. Bien. A ver, ¿qué falta? Ya. Entonces, vamos a conocer primero la unidad alveolo capilar. Ya, entonces, como decía, a nivel de lo que es los pulmones, tenemos las estructuras que son los bronquios. Estos bronquios se van haciendo cada vez más delgados y terminan en unos sacos llamados sacos alveolares. Y estos sacos alveolares están formados por varias estructuras microscópicas que son, se creen como bolitas vacías, que se llaman alveolos. Ya, entonces, estos alveolos están rodeados por vasos sanguíneos. Aquí nos han tratado de dibujar una arteria llegando, se esparce en varios más delgaditos alrededor de los alveolos, que serían los capilares alveolares o pulmonares, y de ahí la sangre vuelve por las venas. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver, para analizar esto, es una de estas estructuras. Una de estas estructuras es lo que nos interesa conocer. ¿Ya? Bien, ahí está. Estaba bien ampliadito para poder verlo. Entonces, ese es ese saco que les decía que estábamos viendo ahorita. Lo primero que necesitamos conocer, para ver cómo trabaja esto, son sus estructuras, sus capas. ¿Ya? La unidad alveolo capilar está formada por capas. ¿Ya? De estructuras. ¿Ya? Podemos decir que la primer capa, yendo de adentro hacia afuera, es una capa líquida. ¿Ya? Bien. ¿Pueden asumir ojo? Bueno. ¿Pueden asumir ojo? Bueno. ¿Pueden asumir ojo? Entonces, aquí hay un gráfico. Ese perro del vecino. Justo cuando empiezo a hablar, empiezo a hablar. La capa interna, la más interna, es una capa de un líquido, que aquí en el gráfico nos han pintado con un color celeste, como pueden ver. Ya, en todo el interior del alveolo. No se olviden que el alveolo, ya, a ver, está muy suavito. Ahí te las aumento. ¿Ahí? ¿Ahí se escucha mejor? ¿Ya me escuchas bien, Lisbeth? ¿O todavía está suavito? Sí se escucha mejor, doctor, ahí. Está bueno, doctor. Está bueno. Está perfecto. Bien. Entonces, como decía, ese líquido está en toda la parte interna del alveolo. ¿Ya? Ese alveolo va a estar recubierto por dentro, por este líquido. Ya, este líquido se llama líquido surfactante. Ya, el líquido surfactante es un líquido que se encuentra recubriendo toda la capa interna de los alveolos. Ya, y esto vamos a hablar después cuál es su función de ese líquido. La siguiente capa es una capa celular, que sería esta estructura que ven acá de estas células de color cremita, más y alrededor, ya, y que termina acá. ¿Ya? Esa capa se llama el epitelio alveolar. Está formado por unas células que le llamamos neumocitos. ¿Ya? Los neumocitos. Bien. Solamente, fíjense, es una sola capa de células la que forma el alveolo. Pegado al alveolo, va a pasar los capilares, que aquí nos dibujan, y los capilares están formados por una capa celular llamada endotelio capilar, que sería esta capa de células que está acá, ¿no? Alrededor de la otra que hemos visto, de acá, ¿no? Y que también sería esta otra que ven por acá, porque no se olviden que los capilares y los brazos sanguíneos son tubos. Entonces, como son tubos, está todo alrededor. ¿Ya? Entonces, este sería el endotelio capilar. Entre estas dos, hay un espacio que aquí en el gráfico no nos han mostrado mucho, pero aquí tal vez ven un espacio medio vacío. ¿Ya? Este espacio se llama intersticio pulmonar y está lleno de proteínas y es donde se encuentra una capa llamada membrana basal, que es estructura proteica. ¿Ya? Bien. Y luego, dentro del mismo capilar, tendríamos el plasma, ¿no? Que es el líquido, que rodea los glóbulos rojos, la sangre, y los glóbulos rojos, que su propia membrana celular sería otra de las capas que tendrían que atravesar los gases. ¿Ya? Entonces, esa sería la estructura llamada unidad albiólo capilar. No se olviden que el pulmón está formado por aproximadamente un millón de estas estructuras. ¿Ya? Ahora, si ustedes se imaginan, imagínense, a ver, porque eso no creo que encontremos en ningún lado. Se imaginan que todo esto es las capas que tendrían que atravesar estos gases. ¿No? Estas capas de acá. Si nosotros extendemos estas capas, ¿ya? Significa que esta capa, que les usaría ahorita, o les he resaltado, ya lo voy a estirar hacia ella y esta de acá. Hacia allá. Entonces, al extenderlo, tendría una superficie, ya, más o menos, así. ¿No? Por decirles. Así, estirada. ¿Ya? O sea, ha agarrado todo eso y lo ha estirado. A eso es lo que se le conoce con el nombre de membrana respiratoria. Pero, sumando al de todos los alveolos. O sea, si a todos los alveolos los estira así, los aplano. ¿Ya? Y lo suma al de al lado, y al de al lado, y al de al lado, sucesivamente. Entonces, obtendría una superficie plana que tendría aproximadamente del tamaño de un medio, de una media cancha de fútbol. Ya, extendido, obviamente así. ¿Ya? Obviamente sería muy delgadita y microscópica. ¿Ya? Pero sería ese tamaño. A eso se le conoce con nombre de membrana respiratoria, que sería, podemos decir, la superficie total de intercambio gaseoso. ¿Ya? Es como si yo sumase esta superficie de cada alveolo a la de todos los demás. Entonces, al sumarla, tendría esa superficie que le llamamos la membrana respiratoria. ¿Ya? Bien. Entonces, es la unidad alveolo capilar. ¿Ya? Ahora vamos a ver lo que es en sí la hematosis. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, para hablar de lo que es la hematosis, tenemos que recordar lo que vimos en el tema 1. No, en el tema 2, perdón. Lo que es la difusión libre. ¿Ya? El concepto, ¿se acuerdan? Decía, es el movimiento del soluto. En este caso, son el oxígeno y el dióxido de carbono. ¿Ya? O sea, a través de la membrana, como si esta no existiese. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, el aire que va a ingresar a estos espacios alveolares, por lo que vimos a todos, la ventilación, entonces ese aire va a entrar de afuera hasta acá adentro. Este aire aquí adentro, que está llegando, sería un aire que sería rico en dióxido de carbono. ¿Ya? Pero en el oxígeno, ya se lo está hablando. ¿Ya? Aquí adentro, por lo tanto, tendría, podemos decir, una gran cantidad de oxígeno. ¿Ya? Vamos a poner así, una O grande. ¿Ya? En cambio, los lóbulos rojos, que estarían llegando por acá, como nos muestra esta flechita, ¿Ya? Están llegando con poco oxígeno. Por lo tanto, acá tienen una pequeña cantidad de oxígeno. Vamos a jugar con un U2 chiquitito. Así, poco oxígeno. ¿Ya? El dióxido de carbono está a la inversa. Aquí adentro, el aire que llega, tiene poco dióxido de carbono. ¿Ya? Vamos a dibujarlo así, su CO2 chiquitito. Y aquí afuera, estos glóbulos rojos que están llegando, llegan con gran cantidad de dióxido de carbono. ¿Se acuerdan? La regla de difusión decía que el movimiento es de mayor a menor concentración. Por lo tanto, como el oxígeno se encuentra en mayor concentración en el aire, de aquí afuera, en la parte alveolar, y en menor concentración dentro de los glóbulos rojos, entonces el oxígeno se va a empezar a mover por difusión libre dentro de los glóbulos rojos, de mayor a menor concentración. Y el dióxido de carbono estaría a la inversa. Como aquí, dentro de los glóbulos rojos, se encuentra en mayor cantidad, y aquí en el espacio del aire es menor, entonces el dióxido de carbono se va a empezar a salir. Ese movimiento es por difusión libre. Y atraviesa estas membranas, estas capas que hemos visto, las membranas del glóbulo rojo, el plasma, las membranas de las células del endotelio capilar, luego del epitelio alveolar, el líquido surfactante, y luego sale afuera, ¿no? Y el oxígeno sale a la diversa. De tal manera que conforme este glóbulo rojo va pasando por esta área, se va a ir cargando de oxígeno, y va a ir reduciendo el dióxido de carbono, ¿ya? Entonces, eso haría que el glóbulo rojo, cuando termina de pasar, ¿ya? por este lugar, va a ir incrementando su carga de oxígeno, de tal manera que el glóbulo rojo, que empezó con poco oxígeno, cuando se va, va a tener más cantidad de oxígeno, y va a reducir su cantidad de dióxido de carbono, ¿ya? Y es así de sencillo de lo que sería la difusión libre a nivel alveolocarpital. Bien, eso es lo que se conoce como hematosis. Simplemente el hecho de que ese oxígeno entra, y ese oxígeno de carbono sale, por mecanismo de difusión como están viendo. Bien. Lorena, estás preguntando, puedes activar tu micrófono si quieres. Lorena, levantaste la mano. Bien. Había que hacer, hacer lo de dedo entonces. Bien. Entonces, sería lo que es la hematosis. ¿Alguna pregunta sobre lo que es la hematosis? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bien. Entonces, vamos a ver qué es lo que hace el líquido surfactante. Este líquido, les dije que se encuentra aquí adentro de los alveolos, ¿ya? Para entender eso, hay que recordar un fenómeno físico. Este fenómeno físico es la tensión superficial, ¿ya? Tiene que ver con los líquidos, ¿ya? Supongamos que si yo tengo un vaso con agua, lo jugaremos acá, tenemos este vaso, ahí, ese pulso. Bien. Ese sería mi vaso, ¿ya? Y ahí tenemos agua. agua. Sucede que las moléculas del agua se van a encontrar, podemos decir, dispersas en todo este vaso de forma, podemos decir, uniforme. Las voy a dibujar como puntitos, ¿no? Suponiendo que las moléculas sean así, obviamente son mucho más pequeñas, pero para poder entenderlo. Ya, podemos decir que las moléculas del agua están dispersas de forma pareja en toda esa agua, ¿ya? Sin embargo, cuando se acercan a un objeto, porque uno de los fenómenos que tiene el agua es que estas moléculas se atraen fácilmente hacia cualquier objeto, el aire, una pared, por eso, alguna vez, hacen que una gotita cerca de la pared de manera que esa gota no llegue al piso, se atrae hacia la pared. Ese es un fenómeno del agua, ya se atrae a los sujetos. Ya, entonces, aquí el vaso sería el primer objeto, por lo tanto, estas moléculas están peleándose por estar aquí, ya se amontonan, si ustedes quieren, en toda esta zona alrededor de lo que es el contacto con el vaso. Entonces, están desorganizadas, pero amontonadas y peleándose por estar pegaditas al vidrio en toda esa zona. Ya están peleando por ahí. Pero no solamente eso, sino que también se pelean por estar en contacto con el aire. Entonces, las moléculas, podemos decir, que se amontonan en esta zona, ya, lo que es el contacto con el aire y forman una delgada capa de moléculas de agua que se están peleando por estar en contacto con el aire que se comportan como un sólido. Ya, o sea, en el agua, la capa más superficial de moléculas se enlazan porque están peleando por estar en ese punto y esa delgada capa se comporta como un sólido. A eso se le llama tensión superficial del agua. El hecho de que el agua se ha comportado como un sólido. Ya, eso, ustedes lo han debido experimentar alguna vez. Según, a la piscina y se han tirado el famoso panzazo que le decimos, ¿no? Saltar y caer de golpe contra el agua que les sabía arder. Ya, entonces, eso es porque se han dado contra un sólido. Eso dura, obviamente, les da el segundo hasta que una de sus partes del cuerpo rompe esa capa y se hunde. Ya, ahora, el fenómeno que vamos a hablar es mucho más que solamente esto. Si nosotros adelgazamos el tubo, que aquí habíamos hablado de un vaso de agua, pero pongámosle que lo vamos adelgazando cada vez hasta un tubo muy delgadito. Ya, vamos a poner que este tubo es un tubo muy, muy, muy delgado. Ya, entonces, las moléculas del agua que se están atrayendo no solamente se van a atraer por pelearse, por estar aquí en la superficie del agua, ya, sino también no se olviden que se pelean por estar en contacto con el vidrio. Entonces, las moléculas del agua van a formar su capa acá en la superficie, pero también como están peleando por estar en contacto con el vidrio, se suben un poquitito, ya que eso de repente en un vaso han ido a ver como en el borde de las moléculas, el agua, perdón, se sube un poquitito pegándose el vidrio. Entonces, en este caso, también se van a pelear y se van a subir un poquitito ahí. El detalle está que eso va a ser que las moléculas del agua se atraigan en esa dirección de un lado y en esta dirección del otro lado. Ya, eso haría que ese pequeño espacio triangular que yo les he dibujado ahorita ahí en el dibujo se colapse. Ya, entonces, este espacio se aplasta porque las moléculas del agua de un lado y del otro lado están peleando por estar ahí. Y bien pasa eso, inmediatamente otra vez se vuelven a atraer por el vidrio subiendo así un poco volviendo a formar otra vez ese espacio triangular que les vuelvo a dibujar pero como se atraen otra vez con el aire y entre ellas este espacio otra vez se vuelve a colapsar. Y eso hace que el agua suba por un tubo muy delgado lo que se llama fenómeno de capilaridad. Bien. Sin embargo, aquí lo que nos interesa saber es que las moléculas del agua se atraen al aire y como están viendo en algo que todavía es visible pueden colapsar en ese espacio. Téan en cuenta que el espacio alveolar es un espacio con aire y todo lo que está alrededor está lleno de agua ya que nuestras células están con agua ya los el plasma está con agua o sea todo tiene agua no se olvide. Entonces básicamente esa agua como se atrae al aire ya va a presionar en esta dirección así ya entonces el agua presiona contra esta estructura en esas direcciones ahí lo va a presionar así ahí lo empieza a presionar y eso haría en teoría este espacio colapse ya se aplastaría ya ahora para que este espacio funcione por lo que hemos visto al ratito ya necesitamos que este espacio se mantenga abierto todo el tiempo no se puede cerrar ya ya que si se cerrase no habría tiempo para intercambiar el aire ya fíjense si el aire entrase a este espacio y ni bien dejamos de hacer la inspiración ya al liberarse las presiones esta fuerza del agua aplastaría esto botando el aire no dando tiempo para que haya intercambio ya ahora para evitar eso por lo tanto se produce este líquido este líquido ese líquido se llama líquido surfactante y también se suele llamar líquido tensioactivo ya los líquidos tensioactivos son los líquidos que neutralizan la tensión superficial del agua en otras palabras son líquidos que contrarrestan esta fuerza que estamos hablando acá generalmente suelen ser detergentes y es más ustedes mismos lo han visto con los propios ojos ya que una burbuja como la han visto una vez es justamente este líquido que sería en este caso el detergente que no está llegando que el agua colapse y por eso pueden mantener ahí adentro aire ahí adentro ya entonces básicamente para que lo entiendan bien ese líquido surfactante es como si aquí adentro se haya hecho como una burbuja ahí adentro no dejando que esto se aplaste y así permite que el aire ahí adentro tenga tiempo para hacer todo el proceso de intercambio ya entonces como están viendo es muy muy valioso e importante ya lo que sería este líquido han venido a escuchar hablar de repente de maduración pulmonar durante el embarazo al feto sucede que el pulmón del feto termina de formarse por completo al tercer mes o sea el pulmón del feto está listo al tercer mes pero el problema está con este líquido este líquido recién empieza a fabricarse el pulmón en la semana 32 del embarazo o sea el pulmón ya estaba listo mucho más antes ya generalmente el pulmón está listo hasta la semana 12 a 15 ya pero todavía no funciona mientras no produzcamos este líquido y este líquido recién el feto lo va a empezar a producir la semana 32 de embarazo ya y lo completa o sea produce lo suficiente como para que podamos nacer ya a las semana 38 de embarazo ya por eso me escuché hablar que recién un niño está apto para nacer en la semana 38 ya en la semana 40 es donde normalmente ocurre el parto pero ya podemos nacer en la semana 38 ya ahora si el niño nace antes de la semana 38 la probabilidad de que pueda respirar adecuadamente va siendo mala cuanto más temprano sea se dan cuenta en la semana 32 recién está empezando por lo tanto ese niño no pudiese respirar al nacer ya en cambio cuando está en la semana 37 de repente pueda irle bien porque ya casi ha terminado de producir el líquido a todo su pulmón ya entonces cuando nosotros vemos que el parto por algún motivo se va a adelantar eso suele pasar en ciertos embarazos como por ejemplo cuando son embarazos múltiples lo que sería el el cuando hay gemelitos ¿no? esos partos siempre se adelantan siempre ¿ya? entonces como sabemos que esto pasa les damos una ampolla que es la betametasona para hacer que los pulmones del niño se dediquen a fabricar más rápidamente este líquido de tal manera que si se adelantan el niño pueda nacer con buena cantidad de líquido sulfatante ¿ya? entonces el verdadero problema fíjense para hacer vivir un niño prematuro es la falta de líquido sulfatante ¿ya? si se ha podido hacer maduración perfecto y si no se ha podido cuando nace van a tener problemas para respirar antiguamente se moría pero actualmente descolocamos el líquido ya que fabricamos ese líquido y podemos ponerle directamente en los pulmocitos por un tubo concentrado se lo vaciamos ahí como spray y entonces los pulmocitos se llenarían de líquido sulfatante y él pudiese ya respirar ¿ya? hemos podido hacer vivir niños incluso desde antes la semana 32 el récord es de 26 semanas ¿ya? claro que no está aquí en Bolivia si en Europa estoy hablando de un niño tan pequeñito como la palma de una mano ¿ya? bien entonces eso es lo que sería la hematosis y eso sería lo que es el trabajo al nivel del pulmón y lo que sería el aparato respiratorio bien ¿alguna pregunta hasta acá? ¿preguntas? ¿preguntas? bien entonces si no hay más preguntas ahí quedamos con aparato respiratorio ¿ya? tiene otras funciones pero las vamos a analizar cuando veamos el aparato urinario ya que en realidad tiene una función complementaria a lo que es el aparato urinario ¿ya? bien entonces nos iremos al otro tema no sé si me da tiempo aunque sea para empezar a ver vamos a ver fisiología del aparato digestivo ¿preguntas? bien entonces para hablar del aparato digestivo vamos a recargar un poquitito lo que es su anatomía ya por lo menos es hoy día para ya mañana entenderle cómo trabajar el aparato digestivo ¿bien? el aparato digestivo es en realidad un tubo que empieza en la boca y termina en el ano ya este tubo va a tener varios segmentos que son la boca esófago estómago intestino hergado intestino grueso y ano ya a este tubo que es el trato digestivo se le anexan glándulas que hacen diferentes tipos de trabajo así le llamamos las glándulas anexas al aparato digestivo no 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 Gracias. 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 ¿Ven? Como siempre, en este punto se corta. Ya. Bueno, ya nos quitó como 4 minutos, creo. Ni modo. Ya. Entonces, cuando se está haciendo, el aparato digestivo está formado por un tubo, está formado por segmentos a los cuales se le adhieren las glándulas anexas, que son las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. Ya. Cada una de estas va a tener una función en los diferentes segmentos que forman parte del aparato digestivo. Ya. Ahora, el aparato digestivo en sí, como función, su función principal es la de disminuir el tamaño de la partícula alimenticia. Ya. Esta partecita es la clave de entenderlo. Ya. Lo que va a hacer es hacer que ese retazo de carne se desarme hasta partes más pequeñas. En otras palabras, tiene que desarmar hasta sus componentes moleculares, base. Ya. Una porción de carne está formada principalmente por proteínas. Entonces, proteínas se tienen que desarmar y soltar entre ellas. Al soltarse, irán liberando otras sustancias también. Ya. Y luego esa proteína tendrá que ser desarmada a su componente molecular más básico, que serían los aminoácidos. Ya. ¿Por qué se necesita hacer todo este proceso? Porque para que yo pueda absorber los nutrientes de un retazo de carne, tengo que desarmarlo hasta lo más pequeño que pueda atravesar por la membrana celular, por los mecanismos de transporte que ya hemos visto. Lo que son las difusiones, ¿no? Transporte pasivo, ¿no? Difusión simple, difusión facilitada, lo que es este transporte activo. Entonces, para poder mover estas moléculas, ya, necesito pues que alcancen el tamaño necesario, ¿ya? El proceso de activo es algo así como que si ustedes quieren meter un mueble grande a su cuarto y no pueden meterlo a través de la puerta, porque el mueble es más grande que la puerta. ¿Cómo harían para mover ese mueble hacia su cuarto? Desarmarlo, ¿ya? Entonces, pueden desarmar ya ese mueble, lo meten adentro y lo vuelven a armar. Es lo que hace el aparato digestivo. Desarma los alimentos, hasta sus componentes moleculares más esenciales y dentro ya los va a armar dependiendo de lo que necesita, ya que estas mismas moléculas, el cuerpo las usa para armar nuestras propias moléculas. Ya, por ejemplo, si ustedes comen proteína, la proteína no entra. Se va a desarmar aminoácidos. Lo que entra son los aminoácidos. Estos aminoácidos que están circulando por la sangre, las células las toman para fabricar nuestras propias proteínas. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta, ese es el proceso que hace el aparato digestivo. Para poder hacer ese proceso de reducción del tamaño de la partícula, ya, sería un proceso que va a tener dos mecanismos para hacerlo. ¿Ya? Uno sería lo que se conoce como fase mecánica y otro como fase química. Para la fase mecánica, simplemente son movimientos y masticación, que vamos a ver. Y para la química, son nuestras propias proteínas o sustancias que van a ayudar a desarmar esas moléculas. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hablar desde mañana es hablar sobre cada segmento. Y mañana empezaremos con la boca. En cada segmento vamos a ver cuáles son las fases mecánicas, cuáles son las fases químicas y qué moléculas ya se van liberando en cada segmento. Bien. Bueno, se cortó el audio de todos, César. Ya, de todos, ya es, por lo que decía, un detalle contigo. Bien. Entonces, ahí que haremos por hoy. Nos vemos la clase de mañana. ¿Ya? Cogí cosita, que no la hayan tenido de repente o quieran. Mañana ni bien entren, mientras están poniendo su nombre, también pueden poner la pregunta para que así, mientras yo voy arrancando también, les voy respondiendo. Así ganamos tiempo. Chao, chao.